Rompiendo el silencio de casi siete años, Dominique Hughes reveló que el productor de cine Harvey Weinstein la invitó en dos ocasiones, una a Nueva York y otra en Los Ángeles, a acompañarlo a la habitación de su hotel. La primera vez ella se rehusó, pero en la segunda no pudo. Ella afirmó que el productor no le preguntó, sino que le impuso subir a la habitación. Y según esta demanda, Weinstein entonces le pidió que le diera un masaje, la desnudó y la sometió a un acto sexual. Ella dijo que se sintió inmovilizada para salir corriendo. El abogado de la actriz anunció que presentó la primera demanda civil en contra de la compañía Weinstein Productions, en la que pide no menos de cinco millones de dólares de compensación, acusándola de haber conocido de las conductas inapropiadas de su fundador y no haber hecho nada para impedirlo. Incurren en este fenómeno del silencio. Es el jefe, es el accionista mayoritario, es el realizador, es el más poderoso de todos los miembros de la mesa directiva. La actriz Mimi Halley acusó a Harvey Weinstein de haber abusado de ella cuando era asistente en la compañía de producción Weinstein hace 11 años. Hasta ahora ya son media docena de mujeres que alegan que Harvey Weinstein abusó sexualmente de ellas y más de 50 que públicamente lo acusan de conducta inapropiada. La abogada Gloria Alred señaló que tan pronto como el productor salga de su tratamiento se iniciará la discusión para hacer justicia de sus supuestas víctimas. Desde el principio de este escándalo la compañía Weinstein Productions ha mantenido que todas las acusaciones de actos sexuales sin consentimiento son falsas. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Gracias por ver el video.